Preparado Noel Viz Ahí lanza, le tiriza con un batazo alto, largo por el center Fila atrás, Roel Santos, atrás, atrás, atrás Estira el guante y captura la bola Roel Santos Preparado el pitcher Ahí lanza, le tiriza con un batazo largo entre center y left La va corriendo Roel Santos, la va corriendo, la va corriendo Se desliza y captura la bola Excelente fildeo Roel Santos